¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Una vez que lo dejamos, se lo dejamos de la cara. Cuando vuelvas la… Si, no. La verdad es que… ¡Chuta, chuta, chútala loco! ¡Oh! ¡No, no, no! Yo cruzco justamente cada año. Los que acaban con nosotros somos todos menos. ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Legas! ¡Uff! ¡Dale, dale, dale! ¡Ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! He perdido partido que le digo Avere, el segundo de uno de Iığım Belro, un foam Salamora y se la pasa el delantero En el último można En el último musclámThey Gracias.